Buenas noches, teleaudiense. Vamos con la información policial de esta jornada. Hay un grupo de cuatro personas mayores, dos hombres y dos mujeres, detenidos por un caso de presunto incesto. El hecho se desarrolló en la zona de barrio Mandubí. La Dirección de Investigaciones hizo estas detenciones. En principio, y según versiones centrooficiales, una joven era violada por su padre, el que mantenía relaciones sexuales con ella, hace un tiempo atrás la niña, la adolescente, tuvo un bebé que falleció a los tres meses. Actualmente habría tenido otro hijo, también de su padre. Este incesto está siendo investigado. Muy posiblemente en la jornada de mañana la justicia adopte resolución al respecto, ya que se detuvo a un hombre de 56 y otro de 36 años, y a una mujer de 49 y otra de 56, que son las que están declarando por este hecho. Seguramente el lunes vamos a poder esclarecer un poco más esta situación. En la segunda, la estación de ataques, Wilson Viera Martín, su uruguayo de 67, falleció en la jornada de hoy. La denuncia la hizo la sobrina del infortunado sexagenario, que dijo hacía cuatro días que no veía a su tío, por lo que pidió que la policía lo acompañara hasta su domicilio, a donde lo encontró caído, ya sin vida. En la octava, hay un detenido por un tema de violencia doméstica. Se trata de un hombre de 23 años. El pasado 17 de junio agredió a su pareja. Esta presentó la denuncia y recién fue detenido en la jornada de ayer. Bueno, el juez de paz determinó 24 horas de capilla, reclusión por 24 horas, que se le tome declaración y prohibición de acercamiento y comunicación con su anterior pareja. Fabricio Nieves Martín se está en depósito judicial en comisaría primera. El mismo tiene una requisitoria desde Brasil que había sido presentado el pedido de extradición en penal décimo tercero de Montevideo. El hombre se lo detuvo. Ahora hay que aguardar que Brasil envíe los documentos para la eventual extradición a décimo tercer turno de penal de la capital de la República y de allí se adoptará la resolución que corresponda. Tres adolescentes faltan de su hogar. Una niña, cara Natalia López Machado, de 15 años, falta de su friategui 467, desde el pasado 22 de junio. 22 de junio. Falta también Brian Alexander Herrera Costa, de 14 años. En este caso es un chico de estatura mediana, ojo marrón y cabello castaño. Falta en Carmelo Cabrera, 176, desde el 27 de junio. En tanto, Carlos Emilio, Dinis Leites, uruguayo de 17 años, es de comprensión delgado, ojo marrón, ojo marrón y cabello castaño, cutis blanco. Viste jeans, campera verde, championes blancos. Falta en pasaje 29, 26, 11, de barrio Tres Cruces, desde el pasado 30 de junio. Cualquier información, 462-911, el teléfono de jefatura, y si no, el 21-52-6000, 21-52-6000, teléfono de comisaría décima. En la jornada de ayer indicábamos que un hombre estaba detenido luego de haber agredido, con tres disparos de arma de fuego, a su pareja de 55 años. Este hombre de 48, Carlos Ney, Denis Núñez, le realizó estos disparos en calle Reconquista, en la ciudad de Tranqueras, en la vivienda común. La señora sigue internada, en gravísimo estado. Ayer, Carlos Ney, Denis Núñez, uruguayo de 48, fue procesado por un delito de homicidio especialmente agravado en grado de tentativa. Habrá que estar atento a la evolución de la salud de la pareja de este hombre, que puede significar un cambio de carátula. Un recluso que salía de Carancho, se dieron cuenta que debía una cuenta todavía, y terminó no saliendo. Paulo Roberto Gómez, efectivo de la novena, realizaron la conducción del mismo de 35 años, luego de haber cumplido pena en el Cerro Carancho. Mantenía una denuncia por violencia doméstica, y por esta fue procesado con prisión en la jornada de ayer. Reiterado delito de atentado violento al pudor, en reiteración real, con un delito de violencia doméstica especialmente agravada, fue la figura tipificada a Paulo Roberto Gómez, que terminó no saliendo de Carancho. El Faustino Carambola y Tuzangón, una vivienda, robaron el contador de la UTE, de Fructuoso y Riviera y Monseñor Vera, por el lugar caminaba una mujer, se le aproximaron dos, ambos delgados, altos, de cutis blanco, alrededor de 18 años, ropas oscuras, le manotearon el celular y salieron corriendo por Monseñor Vera al oeste. Se trata de un Samsung táctil de color negro. Robaron un par de comercios en Bichadero y hay varios detenidos, cinco menores y un mayor, hubo varios detenidos. Primero le tocó a una tienda en calle General Artigas y posteriormente a una talabartería en Artigas entre 12 de octubre y Figueroa. En horas de la noche desprendieron un vidrio del ventanal, se llevaron varios cuchillos, algunos de ellos con mango de plata y oro, billeteras de cuero, vainas, cuchillos de diversos tipos, en fin. Personal de la octava pidió colaboración a la sexta, se realizaron unos allanamientos y se detiene. Un hombre de 22 a dos adolescentes de 13, dos de 14 y uno de 15 años. Luego de la estancia respectiva, se entregó a los menores a sus responsables, los efectos recuperados en los allanamientos, devueltos a los propietarios de los mismos y libertad para el mayor. robaron del interior de un auto que estaba estacionado en 19 de abril y Buenos Aires en Tranquera, se llevaron la radio y un parlante en Puntas de Corrales, faltan tres vaquillonas en un establecimiento rural, se presentó la denuncia respectiva en Comisaría Cuarta. En Santana de Libramento, la Policía Rodoviaria Federal realiza la operación portera sellada, en portugués, portera sellada. Esto, para recoger animales que transitan por las rutas. La gran cantidad de accidentes que envuelven a vacunos, bovinos y ovinos es el que ha obligado a la Policía Radio... Rodoviaria Federal a realizar estos operativos. Se está orientando a los propietarios de animales acerca de las responsabilidades criminales que pueden corresponderle en caso de dejar los animales en proximidad de rutas. Algo similar ocurre en el Uruguay y la rodoviaria nuestra no trabaja de la misma manera que la brasileña. La brigada militar concurrió a un accidente en John Gulleri 7 de septiembre. Allí, un chip se cruzó delante de una motocicleta. Lo curioso es que el motonetista que iba en una Honda pegó contra el parabrisa y terminó en el techo del jeep. Un jeep muy moderno. El hombre tuvo que quedarse ahí arriba por la duda que tuviera algún tipo de lesión ósea y una vez que llegó la ambulancia debió ser retirado por brigadianos y por el personal de la salud que fue hasta el lugar a recoger a esta persona que resultó con lesiones. La niña de 45 días que sufrió quemaduras importantes a nivel de todo su cuerpo 72% del cuerpo en la zona de la cañada en el inicio de esta semana continúa estable en estado reservado. En Cerro Carancho familiares vuelven a comentarnos que la comida es de muy mala calidad. En tanto denuncian que parte del personal los fines de semana se come algún asadito. En materia policial a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana sábado a la una de la tarde a compartir la emisión habitual de nuestro periodístico Historia de Acá. En lo que respecta a noticias policiales nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana muy buenas noches. Gracias por ver el video.